Bueno, esto significa mucho para nosotros, compañeros, 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 nuestros conocimientos, para poder lograr lo que hoy se logró. Estoy muy contento por la iniciativa de la obra. Y bueno, agradecer siempre a los chicos que te acompañan por la hora del trabajo, y realmente trabajar con ellos fue lindo. Un desafío tanto técnico como a nivel humano, porque tuvimos que coordinar entre personal de diferentes áreas, y a nivel técnico porque son tecnologías nuevas, a su vez hemos agregado desarrollos propios. Estoy muy contento, muy agradecido por todo. Acá hemos aprendido todos, hemos compartido todos con compañeros de otras áreas. Para alcanzar este logro, esta meta, representa a uno con orgullo del resto del sector, refleja una unión de toda la cooperativa, de todas las áreas. Esto es un logro muy importante para nosotros. La verdad, el compromiso que tomó todo el personal de la cooperativa, desde la parte administrativa hasta la parte técnica, es ponerse orgulloso de cada uno de los integrantes de esta cooperativa. Los chicos del departamento de agua potable en un momento bajaron los brazos para poder llegar y terminar y hoy poder disfrutar de este día, que es la inauguración del servicio de OMS. ¡Gracias!